Seguimos en Región Capital por el 90.1 Keops FM para la Ciudad de La Plata y la Región y a través del 106.7 Pinar Beach para el Partido de la Costa. Lo que estamos escuchando, lo nuevo de Charlie Surcher, que nos acompaña, como siempre, toda la música en la mañana de Región Capital y precisamente estamos en comunicación con él, con Charlie, que es compositor, que es cantante, oriundo de la ciudad de Rosario. Buen día, Charlie. Marcos Cardoso te saluda. Hola, Marco. Buen día para vos. ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, Charlie, contanos, primero, cómo ha comenzado todo este sueño de ser músico, de ser cantante, a qué edad comenzó. Vos sos muy joven y ya has demostrado con tu trabajo que sos muy bueno en esto. Sí, bueno, la realidad es, un poco como nos sucede a todos los músicos, que arranca uno medio jugando de chico, la adolescencia, probando alguna cosa nueva y yo, bueno, me entretuve con alguna guitarra media abandonada, que estaba por ahí en alguna casa de algún familiar, creo que no sé si fue de mi abuela, y fue cuando tuve el primer contacto con la música, y después siempre creciendo, empezando a comprarse una guitarra uno, después conocí el piano, y bueno, un poco llegó a mí, me doy cuenta que era lo mío cuando empecé a componer, ahí cuando empecé a componer, ya pasó de ser un juego más a, no te digo una obsesión, pero sí una cosa que está, viste, siempre a ver, estar buscando la nueva canción, a ver si podemos hacer una canción tan buena como la banda que en ese momento uno escuchaba, o el artista que uno estaba siguiendo, así que yo te diría que ahí se toma forma con el contacto con la composición, en mi caso. ¿Cómo haces para componer? ¿Buscas un momento en especial, algún lugar en especial? ¿Cómo es el momento ese indicado para componer? Yo siempre digo que uno tiene que estar disfrutando lo que hace, en mi caso, hacer música siempre es un disfrute que uno busca, y en ese momento siempre uno está intentando buscar la canción, ¿no? Pero la canción, y sobre todo la canción buena, esa que uno dice, che, encontré una buena, llega sola, es como que, viste, te tienen que encontrar trabajando la canción, y en ese proceso te llega la canción que uno está buscando, o esa que dice, che, mira, está realmente, me parece que está buena, siempre el compositor está pensando que va a encontrar, o está buscando esa canción, esa canción que, bueno, que pueda trascender y que pueda tener esos condimentos que tiene las que uno disfruta de otro artista. El tema de la pandemia, ¿cómo te afectó? ¿Pudiste trabajar en tu casa? ¿El tema de algún show? ¿Cómo lo llevaste? Bueno, obviamente 2020 no hubo nada de nada, 2021 entre aperturas y cierres pudimos meter algunos shows, pero eran más cancelaciones que shows, la realidad, viste, porque se abrían y se cerraban todo el tiempo. Y después sí, uno, obviamente, cuando tiene el juego de la composición, y sobre todo de poder producir también, hoy es muy fácil producir en nuestras casas, uno tiene ya una especie de estudio, home studio, donde puede sacar un muy buen material. Obviamente no es el material final que uno presenta, pero puede jugar y puede divertirse bastante en ese sentido. Así que, bueno, la pandemia nos, digamos, a mí como al resto de los músicos, nos metió un poco para adentro en el laboratorio musical, pero bueno, la realidad es que uno disfruta esa parte, pero siempre necesita la otra, que es el contacto con la gente, poder brindar el show, bueno, ¿no?, dar a conocer la obra. Contanos sobre este trabajo que ya está sonando en las radios del país, un trabajo que es producido por Humberto Gatica. Sí, es un trabajo, en realidad, que nació, como te decía antes, en el laboratorio, en casa, después trabajamos en estudios en Buenos Aires y en Rosario, acá en Argentina, y tuvimos la suerte que, bueno, que esa preproducción llega a las manos de Humberto, que, bueno, es realmente un productor internacional de renombre, la persona que ha tenido innumerables éxitos y que ha trabajado con un artista como, por ejemplo, Markel Bublé, Selin Dion, Andrea Bocelli, entre otros. Sí, Selina, Selin Dion, sí. Y bueno, un cuarto punto Jaime Ciero, escucharon el material y, bueno, nada, se contactaron conmigo y dijeron, mirá, venite para Los Ángeles, que creo que podemos hacer algo espectacular juntos. Y, bueno, ese fue el comienzo, ¿no?, de Una Aventura, que terminó en Eleven, que es este disco que estamos presentando. Cuando llegás a las manos de Humberto Gatica, ¿tuvieron que arreglar algo? ¿Cómo es ese el trabajo en conjunto con una persona que, bueno, como dijiste vos, has trabajado con grandes estrellas? Sí, sí, no, con Humberto, después hicimos un trabajo desde cero, ¿no? Dijimos, bueno, estas son las canciones, están buenísimas, los arreglos que estaban finalmente, en general, se limpiaron y se amacamos de cero. Trabajamos con él y, como te decía, con Jaime Ciero, que es un gran arreglador también. Esos son los dos chilenos que están viviendo ya hace 40 años en Los Ángeles y trabajan allá, pero, bueno, tienen obviamente la idiosincrasia del latino, o sea, hay muy buena onda. Pero, trabajando siempre con mucha exigencia, muy profesional y, digamos, siempre buscando lo mejor, ¿no? Tu música es un estilo pop británico. ¿Qué querés reflejar con tus letras, con esas canciones? Bueno, la lírica de este disco es bastante amplia, o sea, habla de varias cosas, no está centrada solamente en un tema. Cada canción tiene, digamos, un poco su mundo, así que, bueno, hay un poco de todo. Yo siempre digo que tanto el disco como el show en vivo es bastante diverso y tiene un poco de todo. Te va llevando por momentos, por ejemplo, un poco más nostálgicos. Después hay un momento donde ahí aparece la furia del rock también. Tenés canciones acústicas, tenés canciones eléctricas, tirándolo electrónico. Es un disco que es bastante abierto en ese sentido. Al igual que las letras. Hay canciones que por ahí hablan del paso del tiempo, otras que sí hablan del amor o del desamor, si querés. Hay otras que hablan, por ejemplo, del lugar, el nuevo rol de la mujer. Ponderamos el nuevo rol de la mujer en la sociedad. O sea, es bastante abierto, como te digo. Te vamos a poder escuchar en vivo en la provincia de Buenos Aires, más precisamente acá en la Ciudad de La Plata o en el Partido de la Costa. ¿Tenés pensado comenzar con alguna gira? Sí, sí, sí. Ahora tengo yo, en septiembre, tenemos una gira en Estados Unidos, que es lo que nos está demandando inmediatamente. Pero a la vuelta de esta gira vamos a ser seguramente en la costa. Vamos a estar, entiendo yo, en el verano vamos a estar tocando por allá. Y es ya, digamos, tirando lo que va a ser diciembre y enero. Y en el medio tenemos octubre y noviembre, que son fechas espectaculares para tocar. Y vamos a estar en la Argentina, así que vamos a estar dando vueltas por el interior y sobre todo también por Buenos Aires. Bueno, Charly, además de sonar acá en la radio, la gente te puede encontrar en plataformas digitales, supongo. Sí, sí, sí. Y le ven este disco que le contamos a la gente, que son todas canciones en inglés, y que fueron producidas, como bien vos contabas, por Humberto Batica en Los Ángeles. Pueden estar en todas las plataformas. Así que pueden, simplemente poniendo Charly Surcher, pueden encontrar esta música, empezar a conocerla, a indagar, que hoy estamos por ahí mostrando The One, que es el corte, pero tiene bastantes aristas interesantes el disco, así que invitamos a la gente que puedan un poco meterse a indagar en el disco. ¿Tiene 11 temas, creo, el disco o no? 11 canciones, sí, sí. Bueno, Charly, éxitos para lo que viene, que ya está teniendo sus frutos. Así que, bueno, te esperamos acá en la provincia de Buenos Aires para disfrutarte en vivo. Excelente, excelente. Me encantaría estar por allá, así que yo creo que después de septiembre creo que va a ser bastante probable que podamos estar haciéndose hablar las canciones por allí. Un gusto y un abrazo. Dale, gracias, Marcos. Abrazo para vos. Abrazo. Hablábamos con Charly Surcher, que este es un compositor, un gran compositor. Escuchen sus letras, entren, búsquenlo, Charly Surcher, ahí en las diferentes plataformas digitales. Este cantante, este solista rosarino, que la verdad ha lanzado un gran trabajo y ya los estás escuchando a través del 90.1 Keops FM y también por el 106.7 Pinar Beach para el Partido de la Costa.